El equipo de Valledupar Alianza Fútbol Club logró un valioso empate ante Millonario en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, y se trajo un punto a casa. El club ahora se enfrentará ante Junior de Barranquilla el próximo domingo 4 de febrero en el estadio Armando Maestre Paballó. Yo creo que es un punto muy valioso por las dificultades que el equipo ha enfrentado. Yo creo que hay mucho compromiso, resalto la valentía y cómo han soportado estos partidos en inferioridad numérica ante equipos grandes. Y más allá de la inferioridad numérica, intentamos también desde ahí buscar cómo poder hacer daño. Yo creo que es un punto ante un excelente rival que de hecho 11 contra 11 es mucha la dificultad que se tiene para competirlo y con 10 mucho más. Entonces es un tema revisar las expulsiones porque ya son seguidas, tenemos que hablar con los muchachos, mirar la intensidad y la manera como estamos compitiendo en esas jugadas puntuales. Y tener más autocontrol, pero resalto, resalto mucho el compromiso, la responsabilidad, el punto que sacan, superar las adversidades. Yo creo que es valioso, es un equipo humilde, un equipo competitivo y bueno, ya vamos a tener pasajes de mejores fútbol y de mejores cosas. Porque así la competencia te da de todo un poco. Ahora nos ha tocado un inicio ante rivales muy grandes y bueno, creo que lo hemos competido bien. Va a parecer algo extraño, pero nosotros planteamos un partido justo como se dio después de la salida de McAllister. La inclusión de Pedro delante de los centrales era poder controlar el doble nueve que Milloneros venían actuando en las últimas fechas y que incluso siento que Larry hizo como un falso nueve en Bucaramanga. Entonces colocábamos a Pedro ahí delante de los centrales por si había juego aéreo directo, él anticipara y en su efecto, si algún central quebraba con uno de los nueve, él se encrustara de central. Cuando vimos la nómina, vimos que cambiaron y la salida nos reacomodó a como lo habíamos pensado inicialmente. Eso fue lo que pensamos. Y al final cerramos con un 5-3, intentando hacernos fuertes, que tiraran centro, porque tenemos hombres de buena talla y buen juego aéreo, tomar rebote e intentar salir, porque estamos en inferioridad numérica. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.